Cuantísimo se ha hablado estos últimos años de The Lane of Zelda Breath of the Wild. Algunos lo tienen en un altar como uno de los mejores videojuegos de la historia, y uno de los mundos abiertos más influyentes del medio. Otros consideran que está sobrevalorado, y que la falta de mazmorras clásicas o una historia más profunda lastra mucho la experiencia. Pero independientemente de lo que tú o yo opinemos, es innegable que Breath of the Wild es uno de los videojuegos que más mimo y esmero tuvieron durante su diseño y desarrollo. No sabéis la pena que me dio que cancelarse en Breath of the Wild 2, pero bueno, supongo que Tears of the Kingdom tampoco está tan mal, ¿no? Y es que ya desde su primer tráiler, la secuela del aclamado juego de Wii U, sí, es de Wii U aunque a veces se nos olvide, vino pisando muy fuerte, pero lo que realmente me ha chocado han sido las nuevas habilidades y mecánicas de Link para esta nueva aventura por Hyrule. ¿Quién no querría craftearse una espada con un palo, un cuerno de bokoblin, medio perro, un plátano, un gorro y una espada? ¿O surcar los cielos de Hyrule a bordo de tu propio vehículo? Ah bueno, eso ya se podía hacer en Breath of the Wild… En fin, a lo que iba. Si ya Breath of the Wild buscaba incentivar no solamente la exploración, sino la libertad y el abanico de opciones a disposición del jugador para afrontar todos los retos de su mundo, lo de Tears of the Kingdom ha sido dar opciones al cuadrado. Y precisamente de eso quiero hablaros hoy, de los cimientos que realmente hacen que Breath of the Wild revolucionase los mundos abiertos, y Tears of the Kingdom haya revolucionado la revolución, si es que eso es posible. Hoy vamos a desentrañar la pieza secreta de su mundo para ver la verdadera esencia y principios a los que gira absolutamente todo mientras exploras este Hyrule posapocalíptico. ¿Estás listo? Pues pégate al asiento con la ultramano, detén el tiempo con tu Piedra Seika, y adentrémonos en el diseño de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Si estás viendo este vídeo es porque te gustan los videojuegos, ¿verdad? Esta industria tan maravillosamente nuestra puede darnos experiencias únicas en cuanto a inmersión, toma de decisiones, dejar nuestra huella en su mundo… Experiencias que no podemos tener ni de cerca en cualquier otro medio, ya sea el cine, un libro, una serie… Por mucho que haya un decide tu aventura, no le llega ni a la suela de los zapatos a la sensación de explorar nosotros mismos cualquier mundo que se nos presente en nuestra consola. ¿Ves que imagina que quisieses hacer que Thor acertase a Thanos en la cabeza durante el final de Infinity War? Pues da exactamente igual, porque el dios nórdico siempre va a fallar su Quick Time Event y de la misma manera. Se nota que eleva más el fornite. En un videojuego puede que hubiésemos podido evitar ese fallo, relegando el final original de la película a un vídeo de YouTube enseñando el Bad Ending con el chasquido. Pero de lo que quiero hablar hoy no es tanto el poder cambiar un acontecimiento concreto, ni sobre la inmersión que se crea al sentir que somos nosotros mismos los que realizamos las acciones del protagonista, no. Creo que la mayor virtud de los videojuegos, lo que hacen que incluso sean algo positivo para todos nosotros, es que son el medio en detenimiento que más potencia el pensamiento lateral. Que, dicho así, es una excusa para convencer a tu madre cuando le pidas que te compre el próximo GTA. Antes de volver a la saga Zelda, toca explicar qué es eso del pensamiento lateral. ¿Es meditar sobre algo mientras caminamos de lado? ¿Acaso un cangrejo es el maestro del pensamiento lateral? Pues casi, pero no. El pensamiento lateral es la capacidad que tenemos para enfocar un problema y resolverlo de una manera que no sea la convencional. Es el poder ser capaces de darle una solución más creativa explorando nuevos enfoques que no se nos ocurrirían de primeras, o que no son la solución más evidente. El término de pensamiento lateral fue acuñado por el inventor Eduard de Bono en 1967, pero diría que con cada año que pasa cobra mayor relevancia, y más en esta línea temporal en la que las SIAs son más potentes día a día. De hecho, yo mismo soy una IA. Nah, es broma. A no ser... Si las SIAs son capaces de repetir los patrones más habituales, imaginas la importancia que va a tener ser capaces de pensar fuera de esos patrones. O, como se suele decir, fuera de la caja. Y, de hecho, ya que mencionamos la caja, puedo poneros un ejemplo con ella. Imagina que tienes nueve puntos colocados de esta manera en una hoja de papel. ¿Cómo los conectarías todos sin levantar el lápiz del papel y trazando solamente cuatro líneas rectas sin que se repitan? Te animo a pausar el vídeo e intentar resolverlo por tu cuenta. ¿Ya lo has intentado? Deja en los comentarios si lo pudiste resolver, y demuestra que no eres un bot. De primeras puede parecer extremadamente complicado, pero como buen problema huevo de colón, una vez sabes el truco es muy sencillo. Básicamente, la verdadera dificultad de este acertijo aparece porque, de primeras, todos asumimos inconscientemente que el problema se limita al espacio comprendido por los nueve puntos, lo que podríamos llamar la caja. Sin embargo, nadie ha dicho eso en ningún momento. Y en cuanto piensas fuera de la caja, y consideras que esta barrera solamente existía en tu mente… bingo. Gracias a ese cambio de perspectiva, la solución era mucho más asequible y evidente de lo que parecía en primer lugar. Pero claro, había que darle el enfoque adecuado y luchar contra nuestra propia psicología. Pensar fuera de la caja, nuestra habilidad para el pensamiento lateral, va a ser clave en nuestro futuro, y los que jugamos a videojuegos no tengo la menor duda de que tenemos una clara ventaja sobre el resto de la humanidad. ¿Quién iba a decir que el futuro iba a ser de los gamers? Eso sí, si somos capaces de salir de nuestro cuarto a que nos dé la luz del sol. El caso. ¿Qué tienen que ver unos huevos con líneas, o una caja, con Breath of the Wild o Tears of the Kingdom? Pues aunque te sorprenda, todo. Breath of the Wild y Tears of the Kingdom son dos videojuegos cuyo objetivo principal no es que vivas una gran historia, que explores todos los confines de Hyrule o que tengas los combates más tensos. Esto no quiere decir que no sean parte de ellos, todo lo contrario, pero lo que realmente quieren desde Nintendo es que puedas hacer todo eso y mucho más con la mayor libertad posible. Libertad para abordar cualquier desafío de tantas maneras que incluso puede que algunas de ellas ni las llegasen a considerar ellos mismos. Esto es lo que se llama jugabilidad emergente. Los devs nos dan un puñado de mecánicas sencillas pero capaces de interaccionar entre ellas, y somos nosotros los que nos vamos creando nuestras propias soluciones dependiendo de lo que tengamos a mano, lo que más nos guste o la situación que nos encontremos. La jugabilidad emergente, como es evidente, va de la mano con el pensamiento lateral. Al final, nuestra capacidad para encontrar soluciones imaginativas se verá potenciada y alimentada cuantas más y más ricas sean las mecánicas a nuestra disposición. Y creo que no hace falta decir que tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom dan una masterclass en eso. ¿Cómo afrontarías tú un campamento bokoblin si justo se te ha roto la espada y no te queda otra? Pues, por ejemplo, podrías pegarle un flechazo a uno de los barriles explosivos del campamento. Podrías usar magnesis para usar una caja metálica como arma. Podrías incluso fijarte en que hay unas rocas en la colina y que con un pequeño empujón irían rodando a darles un buen abrazo. Podrías ponerte la máscara de Mayora para que los enemigos no te ataquen y pasar de largo. O incluso podrías dejar una bomba en el suelo, pegarle un globo de Octorok, usar una hoja de Kolog para que se coloque justo encima del campamento y… ¡Pum! Y ya ni hablemos de cómo puedes pasarte un santuario. ¿Quién querría hacer el puzzle de manera legal cuando puedes hacerte un trampolín para saltar por encima de la puerta? O usar la parálisis para lanzar la bola seica directamente al objetivo. O dar la vuelta a todo el puzzle para usarlo como bate. O usar los globos para saltar del santuario entero. Si es que te puedes volver completamente loco superando un obstáculo tan aparentemente sencillo como es cruzar un maldito río. Podrías buscar un puente o cruzarlo nadando como una persona normal, sí. Pero ¿para qué si puedes tener una balsa e impulsarla con una hoja Kolog? O construirte tu propia balsa con un tronco e impulsarla a leches. O cruzar el río creando pilares de hielo. O puedes ponerle globos a tu balsa y caer con estilo. O yo que sé, en Tears of the Kingdom te puedes montar una puñetera lancha. Hay infinidad de ejemplos en los que puedes hacer lo que te dé la gana para superar cualquier obstáculo. Si eso no es la máxima expresión de animarte a desarrollar el pensamiento lateral, no sé que lo es. Porque es que mirar la cantidad de mecánicas con las que se juega para tener esa jugabilidad emergente. La runa Seika, teniendo una que es un imán que interacciona con cualquier objeto metálico. Otra que congela el agua. Otra que paraliza y lanza cosas. Y, bueno, las bombas. Que pueden no parecer mucho, pero no dejan de ser bombas, yo no me metería con ellas. La electricidad, teniendo objetos que la traen, que te aíslan de ella. O directamente pudiendo resolver puzzles de electricidad colocando armas u objetos metálicos para completar el circuito. Existen sinergias elementales, como por ejemplo equiparte un arma de fuego para calentarte en el frío, una de hielo para enfriarte, una ancha para hacerte sombra en el desierto… Puedes usar sitios calientes para cocinar sin necesidad de cacerola, o directamente una flecha de fuego. Y bueno, ya hemos hablado de algunas de las sinergias de objetos, como las hojas Kolog incluso como arma, o los lobos de Octorov, que estoy segurísimo de que son el objeto más roto de la historia de los videojuegos, y molan centaleón y medio. Y eso era en Breath of the Wild, porque ahora en Tiers of the Kingdom la cosa es todavía más loca. Ahora puedes fusionar objetos para craftear tus propias armas totalmente nuevas y rotísimas. Que un enemigo te revienta a la mínima que se acerca, junta un palo con una tabla de madera y crea un abanico gigante que lo mantenga alejado, o incluso lo tire por un precipicio. O mejor todavía, junta un palo con una lanza y crea la lanza más larga de la historia. Lo mismo con el poder de pagar objetos, va a ser una maravilla ver que puede crear la gente con esto, pero ya simplemente con lo de poder craftear tus propios vehículos o un maldito mecha, es que es maravilloso. Lo de rebobinar el tiempo también da muchísimo juego, no solamente siendo un medio de transporte, sino también pudiendo devolver proyectiles a los enemigos. Y ya lo de darle todavía más utilidad a los objetos pudiendo craftear flechas con sinergias es de matrícula. Como veis, en Tears of the Kingdom el abanico de opciones a disposición del jugador ha aumentado exponencialmente, reforzando todavía más que en un apuro o incluso por pura diversión, esa jugabilidad emergente de la mano con tu pensamiento lateral crean experiencias totalmente únicas. Pero es que además la cosa no se queda ahí. Todo esto se potencia y complementa las mil maravillas con el resto del diseño de ambos juegos, que te animan por activa y por pasiva que uses tu pensamiento lateral hasta tener un cerebro toh gordo. Las armas se rompen para que no puedas depender solamente de ellas, y para ponerte en situaciones en las que debes improvisar. El combate es simple e incluso tosco, precisamente para que tengas que ingeniártelas con el resto de mecánicas. Las bestias divinas buscan que las veas como un todo en 3D y no como una mazmorra de pisos y habitaciones. Los santuarios contienen puzzles ultra variados para que conozcas y experimentes con todas las mecánicas y recursos del juego. Y es que eres realmente tú, con tu pensamiento lateral, el que hace que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom sean el pináculo de la experiencia interactiva. Si es que eres increíble, eh. Es que todo gracias a ti, hombre, un aplauso te merece, un aplauso. Son videojuegos en los que te puedes hacer la pregunta más enrevesada posible sobre una mecánica y que este te conteste con un… Claro que sí, campeón, puedes hacerlo. No hay absolutamente nada que recompense más la originalidad y la inmersión que una jugabilidad emergente así de rica. Y, de esta manera, irás desarrollando poco a poco un pensamiento lateral que te será de gran utilidad para cuando las sías se rebelen y conquisten el mundo. Anda, exactamente como pasó en Breath of the Wild con los guardianes. Nintendo lo tenía todo planeado. Pero bueno, hasta que eso pase tienes tiempo de sobra para practicar tu pensamiento lateral crafteándote un buen like y pegándote al botón de suscribirte, que me han dicho desde Nintendo que así se desbloquea un santuario secreto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo video.